...del usuario y va a tomar la lectura en este reloj. ¿Perdón? Vean al dispositivo. Le voy a editar la lectura porque esto es a manera de ejemplo, entonces nosotros ya traemos la lectura hacia acá en un archivo. Para este caso, la lectura que debe editar es el 2637. 37. Se le pongo. No, se le pongo. Ahí le pide una foto como evidencia. Toma una foto al público. Como prueba se va a tomar acá, pero ya dijimos que se debe tomar el sal. Al medidor específicamente, ¿dónde está la lectura? A prueba la foto, que la foto está bien. Ahí le da la opción para tomar más fotos si quiere más evidencia. Y después pasa acá para que apruebe el procedimiento. Correcto. Inmediatamente está la factura emitida. Es recomendación de la empresa que el funcionario debe... Impresa la factura, debe revisarla antes de entregársela al usuario. Ahí el usuario puede estar en presencia. La revisa, la revisa y si tiene alguna inquietud, automáticamente el lector le soluciona su queja. ¡Gracias!